Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puedes darte varios cambios, del manubrio a los pedales, hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos vibrando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bici de Mau o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y 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 a la chamba! ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la chamba y a la chamba y a la chamba! A ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la chamba y a la chamba y a la chamba! ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la chamba y a la chamba y a la chamba! ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la chamba y a la chamba y a la chamba! ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la chamba y a la chamba! ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la chamba y a la chamba! ¡Vámonos al teatro, bici, a la chamba y a la chamba y a la chamba! Gracias por ver el video.